¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es otra edición de Chácara TV Noticias al mediodía. Y como siempre, vamos a contarles ahora cómo está el tiempo y cómo estará en lo que resta de esta jornada. Como siempre, les recordamos que hoy será un día más que agradable, con cielo despejado, soleado. La temperatura en este momento en Buenos Aires es 24 grados centígrados. La máxima prevista para el día de hoy alcanzaría los 25 grados, un día otoñal con, insistimos, un cielo diáfano. En tanto que esta situación se mantendrá hasta la noche cuando la temperatura oscilará en los 20 grados centígrados. Algunos de los temas centrales de esta jornada. En Buenos Aires, la campaña de granos gruesos alcanzaría los 34.4 millones de toneladas, 30% por encima de la campaña anterior. Además, sería 2.5% superior a la campaña 2016-2017. Como consecuencia de ello, se prevé que ingresen en el circuito productivo unos 6.500 millones de dólares. Si se suman las cosechas de granos finos y gruesos, se verifica una inyección de 10.000 millones de dólares de aportes de Buenos Aires al circuito interno y externo. Productores de arándanos le aseguraron al presidente Macri que cada kilo de fruta tiene 6 pesos de costo de energía eléctrica. En el encuentro que mantuvieron con el presidente de la nación, los fruticultores puntualizaron que sacando tasas municipales y permitiendo usar el crédito de IVA para pagar impuestos nacionales, ese costo podría bajar a la mitad. Aseguraron que hoy el costo de la energía eléctrica impide la industrialización de fruta y genera empaque en destino externo. Situación del suelo, del tiempo y de los cultivos en la zona núcleo de la República Argentina. Agroclima. Como siempre la información importante para el campo está aquí en el primer canal de noticias del campo en Chacra TV. Por eso le acercamos este reporte agroclima que elabora el Instituto Clima y Agua del INTA aquí en Castelar. Hay un equipo que está acá, que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo. Yo soy de ese equipo, asegurate en la segunda, donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador, la segunda. Y para llevarles este reporte agroclima desde el Instituto Clima y Agua del INTA, Castelar, estamos con la licenciada en Ciencias de la Atmósfera, Natalia Gattinoni. ¿Cómo va Natalia? Hola Miguel, ¿todo bien? Ya hemos pasado el verano, ya estamos en los primeros días del otoño, hubo un calor, pero mejor revisamos completamente cómo estuvieron los últimos días. ¿Qué se dio aquí en la Argentina? Bien, revisemos entonces en cuanto a lluvias, lluvias principalmente que se concentraron en el centro del país. Noreste de San Luis, Córdoba, Chaco, Santiago del Estero, Norte de Santa Fe, el NOA también, recibieron entre 50 y 100 milímetros, pero que incluso se superaron en algunos puntos como Roqueza en Peña, Las Breñas, por citar algunos ejemplos, Santa Rosa de Conlara, más de 150 milímetros, incluso nos comentaban las experimentales de Las Breñas que superaron lo que esperaban ampliamente, tanto para el mes como para los últimos seis meses y todo esto incluso nos trajo complicaciones importantes en las regiones, producto justamente de este tipo de eventos con abundante caída de agua. El resto de las regiones recibieron pocas precipitaciones, el resto de la región pampeana, el NEA también, escasas lluvias, que esto se vio reflejado entonces en las reservas de agua en el suelo, que se vio un retroceso en los excesos. Sí, todavía continúan en lo que es el sudeste de Buenos Aires, este de Entre Ríos, norte de Santa Fe, todavía tenemos áreas con estas condiciones. Y por el contrario, todavía seguimos observando condiciones deficitarias en lo que es el sudoeste de Buenos Aires, el oeste y el sur de La Pampa también. Estos dos focos a los cuales recién se mencionaba, que era el sur de Córdoba, parte de San Luis, parte de este, la puntita de Mendoza y también el norte de La Pampa, y también en Santiago del Estero, con foco importante ahí, un poco de Santa Fe y Chaco, que hubo precipitaciones. ¿Estaba dentro de los modelos? ¿A qué se debió el fenómeno? ¿Fue una anomalía? No, o sea, estaba dentro, quizás habría que ver la intensidad con lo que nosotros hacemos, por ejemplo, lo que charlamos hoy. Los pronósticos se van actualizando, justamente, y por eso siempre recomendamos que actualicen los pronósticos, porque en esta etapa en la cual el otoño uno lo piensa como una estación intermedia, hasta que es de transición, hasta que se condicionen bien las temperaturas, las condiciones meteorológicas del invierno, obviamente podemos tener estos patrones que de repente en pocos días se intensifican las precipitaciones, pero teníamos una masa de aire cálido y húmedo en el país y la propia inestabilidad pudo generar, entonces, este tipo de precipitaciones. ¿Se discuten las isobaras en esta época? Exactamente, porque tenemos justamente los pasajes de sistemas frontales, las altas presiones luego del sistema frontal, y estas transiciones, estos pasajes que, bueno, que justamente hacen esto que vos comentás, esto, discutir las isobaras. En cuanto a las temperaturas, ¿cómo estuvo el país? ¿Hubo alguna anomalía o se estuvo dentro de lo esperado? No, dentro de lo esperado, algo más frío en el noroeste argentino, especialmente en la máxima, pero en valores más o menos normales para la época. Bueno, revisando las precipitaciones y ya desde hacía tiempo que sigue faltando un poco de agua en el sudeste, perdón, el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, parte de La Pampa, ¿cómo están los suelos? ¿Cuál es la humedad? ¿Cómo se encuentran los perfiles? Claro, justamente en esas, las simulaciones que nosotros observamos, especialmente, por ejemplo, en la SOJA, muestran esa condición deficitaria en las regiones, por el contrario, en general, el resto de la región, de la zona núcleo, presenta condiciones adecuadas a óptimas en cuanto a humedad de suelo, pero bueno, principalmente por ahora el sudoeste, más allá de alguna lluvia que ha tenido, importante pero localizada, bueno, en líneas generales muestra esas condiciones. Ahora nos interesa ver cómo se encuentran los cultivos más importantes en el país. Exacto, mira, en cuanto, me voy a enfocar principalmente en las labores de cosecha que han avanzado, principalmente la de girasol, tenemos que alcanzó un 76% del área a nivel nacional, incluso localidades de Buenos Aires y gran parte de Córdoba ya han finalizado esta labor y esto es producto justamente de las condiciones meteorológicas favorables que se dieron en estas provincias y tenemos en ellas que han reportado entre 22 y 26 quintales por hectárea. En cuanto a la cosecha de maíz, también se avanzó en la semana y tenemos principalmente que todavía resta un 10%, o sea, tenemos un avance de 10% en Buenos Aires y Córdoba y la mitad en Santa Fe. El resto de los lotes donde el maíz todavía sigue en pie, está transitando las etapas de madurez fisiológica y de llenado de granos en buenas condiciones, estos cultivos en general. Si nos referimos a la soja de primera, también transita estas etapas en buenas condiciones y la de segunda todavía está en llenado de granos y una menor proporción en floración. Bien, tenemos entonces una condición bastante buena, es la más deseable de todas por algunos déficits que ya se conocen y nos interesa saber cómo van a estar las condiciones para los próximos días. ¿Se va a poder seguir trabajando con la cosecha? ¿Podemos esperar alguna precipitación abundante en alguna zona o no? ¿Qué se dice? Bien, ¿qué esperamos? Día jueves, un nuevo pasaje de sistema frontal nos va a dejar lluvias en el centro y norte del país, vientos que van a rotar al sector sur y descenso de las temperaturas para el jueves y para el viernes. Esperamos a lluvias principalmente en el norte de la región pampeana, el este de Buenos Aires, el NEA, NOA, región chaqueña, algunas que podrían ser localmente intensas. El día viernes van a ir mejorando las condiciones sobre el área central, pero las lluvias y algunas intensas también podemos tener en el norte argentino, así que atentos a los pronósticos, a las actualizaciones, a las alertas que puedan emitirse y descenso de las temperaturas el día viernes. Fin de semana con buenas condiciones meteorológicas a nivel país, buena isolación y por lo tanto vamos a esperar un paulatino ascenso de las temperaturas. Empezamos las semanas con buenas condiciones meteorológicas también, así que por lo tanto tenemos un día jueves, un día viernes donde se pueden interrumpir dependiendo de donde estemos y las condiciones, las labores, producto justamente de las lluvias que estamos esperando, pero a partir del sábado, mitad del viernes y el sábado ya comienza a mejorar a nivel nacional. Digamos, en los próximos días, en lo inmediato, vamos a tener un pequeño subón de presiones que nos va a desplazar las nubosidades y los posibles focos de precipitaciones más hacia el norte. Después tendríamos una normalización después del fin de semana y comenzaría a tener una armonía en todo el país. ¿Es así? Exactamente, sí, buenas condiciones. Esperamos bastante viento para hoy y mañana en gran parte del centro y norte del país, producto de esta masa de aire frío que va a ir entrando, un frente frío interesante que va a ir entrando y va dejando precipitaciones en su paso, pero sí esperamos que se estabilice producto de la permanencia de un sistema de altas presiones, así que buenas condiciones meteorológicas, temperaturas agradables y favorables para poder seguir trabajando. Muchísimas gracias Natalia Gattinoni. Este ha sido el reporte Agroclima, que como siempre, elabora el Instituto Clima y Agua del INTA aquí en Castelar y que ponemos en la pantalla de Chacra TV. Aceitera Biluco ha decidido recortar su producción porque básicamente entró en crisis. La información lo que consigna es que dejará de producir aceite de soja, así como también alimentos balanceados y se dedicará a seguir produciendo biodiesel. Esto es la parte más rentable de su negocio. Adujo suba de costos y baja de rentabilidad. Después de varias semanas en las que el sector agroindustrial especulaba con la posibilidad de un inminente cierre de esta aceitera ubicada en Frías, Santiago del Estero, el grupo Tucumano Luchi presentó ante la justicia comercial la apertura de un procedimiento preventivo de crisis. A la par, anunció formalmente que despediría a 117 de sus 200 empleados. Según explicaron desde la firma, la planta industrial seguirá operando solo con 83 empleados que serán destinados a la unidad de producción de biodiesel. Ante el incremento de los costos de producción, junto a la quita del diferencial arancelario del 3% que había entre el poroto de soja y los subproductos, desde la empresa decidieron de ahora en más operar como compradora de aceite de soja que después procesarán para convertirlo en biodiesel. En definitiva, se van a concentrar, como decíamos, en el segmento más rentable del negocio. El año pasado, la Secretaría de Energía le redujo el cupo de provisión de biodiesel, por lo que la firma recurrió a la justicia y obtuvo un amparo que le permite seguir operando en los niveles anteriores. Si bien tiene una capacidad de producción anual de alrededor de 200.000 litros de biodiesel, hoy estaría en poco más de 100.000 litros, por lo que desde el grupo Luchi explican que producir por debajo de ese nivel no es rentable para la empresa. Ahora en el sector se especula que, sin esta medida judicial concreta y que es por un plazo acotado, la empresa estaría cerca del cierre definitivo. El achique en la estructura del negocio sería un primer paso frente a su complicada situación económica. ¿Cómo avanza en la cosecha de soja y de maíz? Se lo contamos ahora con este panorama agrícola elaborado por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. A pesar de las lluvias registradas en gran parte del centro y norte del país durante los últimos días, la recolección de soja avanzó y ya cubre el 6,4% de la superficie alta. Se han registrado muy buenos rendimientos en las regiones núcleos, por arriba de los 43,5 quintales por hectárea. Y como el avance en estas regiones es importante, ejercen gran influencia sobre el promedio de rinde de país que se mantiene por encima de los 42 quintales. Bajo este escenario, mantenemos nuestra proyección de producción en 53 millones de toneladas. Durante los últimos días también se han registrado importantes progresos en la cosecha de maíz, que ya cubre más del 17% del área apta. Sobre todo en las regiones núcleos se han logrado muy buenos avances en zonas que tienen una gran participación en siembras tempranas. Los rendimientos en las regiones núcleos se mantienen muy elevados, por arriba de los 105 quintales por hectárea. Y esto permite que el promedio nacional también se mantenga elevado con un rendimiento por arriba de los 98 quintales. Este escenario nos permite sostener nuestra proyección de producción en 46 millones de toneladas para la campaña en curso. Están realizando un ensayo experimental de riego con energía solar. Es en la provincia de Entre Ríos. Estamos en los alrededores de la ciudad entrerriana de Villa Liza, una zona arrocera muy importante donde vinimos a ver como productores de la zona están con una innovación que significa poder extraer agua de un arroyo con una bomba que está movida por energía solar. Y bueno, vemos que la experiencia dio muy buen resultado, que el cultivo está muy bien, lo van a cosechar en dos o tres semanas, aparentemente va a tener un muy buen rinde. De la mano también de haber hecho los mismos productores un fertilizante orgánico en base a un compost por desechos o subproductos de la industria avícola. Un círculo virtuoso que hace que se bajen sensiblemente los costos, sobre todo en esta provincia que lamentablemente tiene la característica de tener la energía muy cara. Vinimos a ponerle foco especial a esta producción porque tendremos que, en buena medida y no solamente para el arroz, es un camino a seguir. El ministro de Economía y el titular del Banco Central van a participar de la reunión anual del Fondo Monetario Internacional y de la del Banco Mundial. Se trata de Nicolás Duyovne, titular de la cartera de Hacienda, y de Guido Sandleris, presidente del Banco Central, que van a participar a partir de este miércoles de las actividades previstas en Washington de la Asamblea Anual del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Los funcionarios van a partir mañana martes a la noche allá a Washington para iniciar a la mañana siguiente una serie de reuniones cuya agenda se estaba definiendo todavía en el día de hoy. El jueves, los directores de ambos organismos darán a conocer las perspectivas económicas mundiales y regionales para este año. La directora del FMI, Christine Lagarde, advirtió la semana pasada que la economía mundial ha perdido fuerza y se encuentra en un momento delicado, aunque dijo que en el organismo no ven una recesión en el corto plazo y esperan que el crecimiento repunte en lo que resta del año y en 2020. El pasado viernes, el FMI aprobó el desembolso de 10.800 millones de dólares para Argentina tras concluir la tercera revisión del acuerdo stand-by vigente desde el 20 de junio de 2018. Al mismo tiempo, advirtió sobre los niveles de inflación. Las políticas de las autoridades que sustentan el acuerdo respaldado por el FMI están dando fruto, dijeron, pero alertaron que, sin embargo, la inflación sigue siendo elevada, las expectativas inflacionarias están aumentando y la inercia inflacionaria resulta difícil de quebrar. Agregó que es necesario redoblar los esfuerzos por mejorar el marco fiscal a mediano plazo y la gestión de deuda. En la zona de Pergamino, los cultivos de invierno son los que más ganaron en competitividad, así lo indica un experto del INTA. De todos los cultivos de la región, probablemente los de invierno son los que más han ganado en productividad. Hoy no es raro encontrar lotes de producción, digamos, normales de la zona de Pergamino y alrededores, que alcanzan rendimientos de trigo del orden de los 6 a 7 mil kilos. Eso es todo un desafío, porque esos niveles de rendimiento generan una demanda de nutrientes muy elevada. Entonces, con ese objetivo, digamos, surgen dos palabras clave que son dosis y distribución en el ciclo. Hoy un cultivo, digamos, de alta productividad requiere ajustes de nitrógeno más elevados que años atrás y por lo menos distribuidos en dos momentos durante el ciclo. Lo clásico es a la siembra, no se tiene una refertilización durante el macollaje. De modo que la primera, en general, tiende a generar biomasa y un alto número de espigas por metro cuadrado, que es uno de los principales componentes del rendimiento. Y la segunda, digamos, a sostener esa área foliar para que efectivamente esos vástagos y esos macollos sean productivos, pero también, digamos, para balancear la calidad, es cierto, que sea medianamente aceptable. Hacemos aquí una pausa muy breve. Enseguida regresamos en Buenos Aires. En este momento, 24 grados. Plausa. Jornada Campo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina en San Luis. Triplicamos la producción. Jueves 25 de abril. Establecimiento La Monina. Ruta Nacional 20, kilómetro 314. A 30 kilómetros al oeste de Luján. Participa el INTA. Entrada gratuita. Cupos limitados. Infórmese e inscripción en www.ipsba.com.ar o al 011-5353-530-90. Fly around across the endless night Learning how to live Riding through the back You're only living on the water You were still undiscovered Looking through the mirrors Learning how to live Without the colors you give ¿Querés más rendimiento en tu campo? Te ayudamos a agrandar el equipo. Para crecer, actualizarte o empezar un nuevo negocio, en CLASS te acompañamos siempre. CLASS. Estamos ahí, con vos. Siempre confiamos en que una nueva era productiva llegaría al campo argentino. Entonces, comenzamos a pensar una sembradora con un concepto totalmente nuevo. Y aquí está, la nueva agrometal con sistema monotolva en sus dos versiones. APX Air Planter y ADX Air Drill. ¿Estás listo para dar el gran salto productivo? El momento es ahora. Tarjeta Galicia Rural es tu crédito en el bolsillo. Porque podés financiar insumos, bienes, servicios y todo lo que tu campo necesita con vencimientos según tu ciclo productivo. Hacete Galicia desde BancoGalicia.com barra rural. Banco Galicia, siempre junto al campo. Roto en Fardadoras Mainero. Un negocio redondo. Alta capacidad de compactación. Gran productividad y el mayor rendimiento. Un atador de hilo y red. Y sistema de cúter o tradicional. Hable hoy con su concesionario Mainero. Tenga el mejor equipo. Los mejores rollos. Y cierre un negocio redondo. Mainero. Siempre adelante. Nueva pulverizadora SIA con motor delantero de PLA. Equipada con sistema integrado de aplicación. El modelo que faltaba para tener la línea de pulverizadoras más completa del mercado. El proyecto de... Así está en este momento la ciudad de Buenos Aires con cielo completamente despejado. 24 grados de temperatura. Una ciudad de Buenos Aires donde en la mañana de hoy hubo una reunión de gabinete vinculada con el área económica, con el gobierno de la nación. Una ciudad que fue escenario de los dichos de la titular de la cartera de seguridad, Patricia Burlich. Quien hace instantes aseguró que entre hoy y mañana Belli se confirma si expulsa a Alberto Samid. Samid fue luego de la reunión de gabinete en la Casa Rosada. Recordemos que Samid se encuentra en Bélice luego de que la AFIP, en el juicio que le iniciara oportunamente como demandante por evasión en el impuesto al IVA, por una suma millonaria, la justicia se expediera y pidiera su detención. Inmediatamente Samid hizo pública su posición de no presentarse ante la justicia y decidió salir del país. Fue detectado por la policía argentina a través de la Interpol. Había cuenta de que se dio ese aviso internacional y ahora se encuentra en ese país donde ha viajado su familia en las últimas horas y se aguarda que entre hoy o mañana se determine si será extraditado o no. Así está la ciudad de Buenos Aires en este momento y así estará en las próximas horas. Hoy 17 la mínima, 25 la máxima, con cielo totalmente despejado, soleado. Para mañana martes se mantiene las condiciones agradables, la mínima 18, la máxima 26 grados. Y para el día miércoles comienza a estar parcialmente nublado, con una mínima de 17 y una máxima de 25 grados. Creció notablemente el consumo de carne aviar en la República Argentina en los últimos meses. De acuerdo con datos del Centro de Empresas Procesadoras Avícolas, el consumo de carne aviar per cápita en promedio por año trepó a 47 barra 48 kilogramos y la actual faena alcanza los 65 millones de cabezas mensuales. Se espera que a fin del año el consumo aviar promedie ese equilaje, transformándose entonces en el consumo per cápita más alto de la historia. Esto se da en un marco en el que la carne vacuna está sufriendo una retracción de la demanda que se acerca a los 50 kilos anuales por habitante. De confirmarse este escenario se verificaría la brecha entre ambas carnes más corta, más chiquita de la historia. Por otra parte creció la demanda externa de carne aviar y desde octubre pasado se están exportando 20.000 toneladas mensuales y se estima llegar a las 250.000 toneladas al finalizar 2019. En Cruz del Eje trabajan para poder expandir la frontera del algodón. En esta oportunidad estamos sobre lotes nuevos de algodón que se han implantado en la zona de Obispo Trejo y Chalacea. Esta experiencia o este renacer del cultivo de algodón que venimos impulsando desde la zona de Cruz del Eje con la agencia experimental de INTA Manfredi y la agencia de extensión de Cruz del Eje ya lleva 5 o 6 años y bueno, hemos tenido la oportunidad de que algunos productores de acá, de esta zona apuesten al cultivo de algodón como una alternativa para variar la oferta de cultivos o ampliar la participación de otros cultivos en la rotación típica de esta zona. 60 segundos de información internacional. En el primer bimestre del año las exportaciones de carne a vacunas superaron en 45,4% igual periodo de 2018. Las 65.777 toneladas vendidas al exterior se constituyeron en el segundo más alto de los últimos 24 años solo superado por el primer bimestre de 2005. En lo que va de 2019 China compró 2 de cada 3 kilos de carne vacuna exportada y generaron 6 de cada 10 dólares facturados. El fenómeno de El Niño podría alterar la calidad de los granos de café del mayor proveedor del mundo. El Niño puede alterar el régimen de las lluvias y provocar más vientos que los tradicionales en las áreas de plantación a partir de mayo justamente cuando las cosechas empiezan en Brasil. En Paraguay, Diputados aprobó aumentar del 2 al 15% el corte de biodiesel en el gasoil por un periodo de 20 años. Se estableció así el régimen de promoción para la elaboración sostenible y utilización obligatoria de biodiesel en ese país que entrará en vigencia en el año 2021. Desde el CENASA alertaron porque la estomatitis vesicular puede transmitirse al ser humano. Esta enfermedad se puede transmitir al hombre, se considera una zoonosis menor, no es muy importante. Las lesiones que puede producir en las personas son lesiones similares a lo que sería un herpes en la boca y también remite sola como toda enfermedad viral. Es una enfermedad que se puede confundir con aftosa. ¿Cuándo se confirma el diagnóstico de estomatitis y se descarta que sea otra enfermedad? Las medidas son mantener interdicto el establecimiento, que los animales enfermos no se movilizan, no estén en contacto con animales sanos y esto se prolonga hasta 21 días después de la desaparición de las lesiones. Una vez que pasa ese periodo de tiempo ya el establecimiento vuelve a la normalidad y ya no hay más medidas. Bueno, la enfermedad de la estomatitis vesicular es una enfermedad que todavía está en estudio con lo cual hay distintas vías de transmisión y no se conoce exactamente cuál es la vía más común pero se transmite por vía directa, por contacto entre un animal enfermo y un animal susceptible. También por contacto con elementos contaminados como por ejemplo el alimento o algún instrumento que usa algún veterinario, las máquinas de orden y en el caso de las vacas pueden tener el virus y transmitirlo a otro animal. Esta ha sido una buena campaña para la olivicultura en la Argentina y en particular en San Juan. Estamos en el departamento Posito a 15 kilómetros al sur de la capital de San Juan. Hoy día estamos viendo una muy buena cosecha que es común en esta zona, es una zona con muy buena aptitud olivícola. De las flores que vemos hoy, el 2 o el 3% solamente cuaja y tenemos cosecha comercial. Desde chico siempre quise ser productor y cuando tuve la oportunidad hice mi estudio ingeniero agrónomo enfocado al cultivo del olivo y después el posgrado en España con este tema. Todo lo que fue la universidad me la pagué vendiendo aceituna en bicicleta después del horario de facultad. Salí a repartir aceituna y con eso viví. En mi caso estuve a cargo de esta zona en el Censo Nacional Agropecuario del año 2002. Es muy importante que el productor cumpla con el censo porque toda esta información va a ser procesada y va a servir para tomar políticas agrarias y medidas económicas para el sector y para el país. Entonces tenemos que cumplir. Una picada con amigos, una pizza, una empanada tiene que tener aceituna. La floricultura que se lleva adelante en la provincia de Jujuy no solamente es para el mercado interno porque también se está exportando. Tenemos plantas de gerbera en el invernadero y estamos recibiendo la semana que viene lisiante. Y así sigue, digamos, hay varias especies para seguir poniendo dentro del invernadero. No es solo producción en el invernadero, también es producción a campo. Creemos que las perspectivas son muy favorables. No solo para el mercado nacional, sino para el mercado internacional también. Creo que tenemos posibilidad de exportar Jujuy, puede exportar flores. La idea de hacer el invernadero en el Vila de Monterrico es que una incógnita que existe siempre es hasta dónde podemos llegar con la calidad. Porque hay una relación mercado y calidad, ¿no es cierto? Lo que este mercado demanda es la flor con determinada calidad y demás. Nosotros hicimos el estudio de radiación y agroclimático y Jujuy cumple con todas las necesidades de las flores, la rosa incluida. La rosa es la reina de las flores, por eso es como que es de referencia. Pero no es quedarse solo con eso. Hemos hablado con florerías, con la presidenta de la Cámara Argentina de Floristas. La demanda no está satisfecha, para nada. Lo que se vende, lo que se produce, lo que se entrega, todo eso se vende. Y básicamente, un planteo que hacen es que si no tengo para mostrar, no puedo vender. Porque la flor tiene mucho que ver con una cuestión de demanda visual, ¿no? Así que las perspectivas son amplias, estamos trabajando con la cadena de florerías y con dos mercados de Buenos Aires, Mercoflor y la cooperativa de floricultores, con algunos, digamos, puesteros de esos mercados para abrir canales de comercialización. Y es tiempo del habitual informe semanal sobre política agropecuaria con la ingeniera Susana Merlo. Un nuevo encuentro semanal de Chacra Televisión, una semana con el feriado de conmemoración del 2 de abril por Malvinas, pero también un día hábil menos de mercados. Mercados alterados por el dólar, por la evolución de la divisa, y la verdad que también alterados por alguna que otra noticia como la nueva, nueva suba del combustible que seguramente va a impactar en todo el resto, en la cadena, porque el combustible tiene efecto cascada sobre los productos. Y hablando de productos, vale para hacer, comentar el análisis que hizo recientemente el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna sobre los precios de los cortes de la carne en distintos barrios en comparación con meses y con el año anterior, pero también en algunas ciudades importantes del resto del país. Y allí se detectan dos cosas, o tres, o cuatro, en realidad, bastante interesantes. Una, cuánto aumentó la carne en un año, más del 70%, o sea, bastante por encima de la inflación. Lo cual se debe, en parte, a compensar el arrastre de atraso que traía, ya que durante casi dos años no se había movido. Ahora, lo interesante es ver cómo se mueven los precios. ¿Sabe dónde suben más los precios? En los barrios más bajos. ¿Y dónde suben menos? En los barrios de poder adquisitivo más alto, que es donde están dispuestos a pagar menos o a sustituir alimentos por otra cosa. Segundo dato interesante. Lo que menos subió del conjunto de carnes, el cerdo. Lo que más subió, el pollo. Por encima, incluso, de la carne. Y otro dato a tener en cuenta. En ciudades importantes, como Rosario y Córdoba, el precio, tanto de pollo como de cerdo y de carne vacuna, subieron más que en Capital Federal y Gran Buenos Aires. para tener en cuenta, ¿no? ¿Por qué se los comento? Porque viene a cuento del reclamo ya tan antiguo, tan viejo, que ya aburre hacerlo, sobre los datos de la Secretaría de Comercio respecto a cómo suben de precio los productos en los distintos eslabones de la cadena. Cosa que no se sabe y que lo hemos pedido mucho para el tema de la leche. Que serviría, además, para ver ahora por qué leche fluida de precios cuidados desaparece de las góndolas, pero no desaparece en productos lácteos de precios muy altos como son los quesos o carnes de pre... o carnes, perdón, o lácteos, leche fluida, mejor dicho, de precios muy superiores como pueden ser las larga vida o las clasificadas o las enriquecidas. Esas no faltan, pero faltan las de precios cuidados, las más baratas. Entonces, esperamos que en algún momento y te viera hacer un reclamo de las entidades del sector que la Secretaría de Comercio informe con toda la libertad de mercado del mundo, no es para restringir, sino para saber en dónde y por qué aumentan precios de los productos más que en otro lado, por qué en Córdoba y en Rosario son más baratos, seguramente es justificativo o son más caros que en Buenos Aires o por qué en carnicerías de barrios nortes o de San Isidro o de la zona norte de Buenos Aires puede ser o aumentar menos los productos que en carnicerías de La Ferrero o de Aedo o de Ciudadela. Para tener en cuenta. 13 horas 24 minutos les recordamos que el próximo 25 de abril en San Luis se va a desarrollar la primera jornada a campo de 2019 del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina y ahora un reporte del IPCBA. Bueno, indudablemente es una actividad siempre muy dinámica creo que es destacable que se ha producido un boom de las exportaciones un incremento muy grande si bien debemos reconocer que partimos de pisos muy bajos indudablemente la presencia de China ha disparado todo lo que sean tonelajes también le ha dado la posibilidad a la industria de trabajar un tipo de hacienda que eventualmente no iba a la exportación entendemos que se ha crecido nuestros mejores deseos para que esto siga creciendo y ojalá se pueda recuperar un poco el tema del consumo entendemos que hoy está sufriendo las consecuencias de la economía y está en una actividad un poquito tranquila pero las mejores expectativas para el 2019 ¿Hay expectativas de invertir en el sector de ocupar más mano de obra de abrir nuevos frigoríficos ¿cómo viene el año que viene? Yo creo que hay ya en curso muchas inversiones incluso algunos socios nuestros están adecuando sus plantas para acceder a los mercados más exigentes en cuanto a lo sanitario el tema seguramente para quien ingrese a la exportación le trae aparejado una incorporación de mano de obra porque tiene que abrir una despostada tiene que incorporar más gente de cámara tiene que incorporar gente de logística así que en ese aspecto creemos que las expectativas son buenas ya sería demasiado optimista abrir nuevos frigoríficos porque hay una tendencia entre los grandes exportadores a saturar la capacidad de cada planta antes de abrir uno nuevo pero bueno si el mercado sigue firme y se dan las posibilidades seguramente a futuro va a haber algunas incorporaciones nuevas a la industria frigorífica bueno y como anda el mercado del cerdo como ha sido en Argentina este año y que expectativas hay el mercado del cerdo ha crecido también mucho en la exportación ha tenido la posibilidad de acceder al mercado ruso lo cual le ha dado también muchas posibilidades hay un consorcio exportador de cerdo que que ha crecido significativamente y bueno están en una situación un poquito complicada por el valor de los cereales pero más allá de eso creo que en el futuro va a ser un tipo de hacienda que va a seguir creciendo y esperemos que se acomode la economía argentina porque se ha dado lo mismo que en el vacuno ha crecido en la exportación y se ha caído un poco en todo lo que es la industrialización es decir el tema fiambres pero bueno las expectativas son las mejores y la esperanza es lo último que se pierde reiteramos así va a estar el tiempo en las próximas horas 17 la mínima 25 la máxima 24 ahora la temperatura en la ciudad de buenos aires con cielo despejado con la misma tendencia soleado con cielo despejado mínima 18 máxima 26 es el pronóstico para mañana martes en tanto que para el miércoles el servicio meteorológico nacional prevé cielo parcialmente nublado mínima 17 máxima 25 grados centígrados y llegamos al final de esta edición de mediodía de Chacra TV Noticias como siempre les agradecemos por habernos acompañado y les recordamos que vamos a reencontrarnos con las ediciones internacional de la tarde y edición central de Chacra TV Noticias siempre en vivo Chacra TV Noticias